Y vamos a intentar ganar con esta conexión linda, hermosa Uy Ah, cierto que... Uy Uy, que respawn Uy, todas de elite Uy, que respawn Uy, que cagar, que rechita intensa Uy Nooo Todo por culpa de... Uy, tipe, que pasa que no subes videos Se te extraña Tendrás que volver a subir Y bueno Les voy a hacer caso a mis subs Amelie Heavy en mano Y les tengo que comentar algo Que no estaba subiendo videos porque me abrió otro canal de otro juego Me encanta y como que este juego ya no me estaba divirtiendo tanto como me divertía Y se me dio por hacerme un canal nuevo y subir el otro juego Que me está yendo bastante bien, 15 subs Pero como algo falta Y que falta el cod Si, el cod me falta Porque estoy muy acostumbrado a sacarme partidas y todo Que como que valía la pena seguir subiendo videos Encima 355 subs No los voy a tirar a la basura Costaron Costaron su tiempo Y su... Su esfuerzo Así que no los iba a tirar a la basura Esta Amelie Mata Buah Que montonazo 4 de sencillidad Vamos a ponerlo 5 Es la primera partida del día Así que si manqueé un poquito Uff Hace mucho no toco el joystick Estaba muy con la computadora Porque me descargué un juego que jugaba cuando era más chico Y... Como que me vicié un poquito Y no estaba subiendo nada Creo que me olvidé de poner la empuñadura Ah no, no, no Fue lo principal que le puse Listo Como mata la heavy Lo que espero de esta partida Es que me vaya bien El invisible Ahí Uy Creo haber visto a alguien con el wow Si Listo UAV para mi Racha de 5 a mili Bastante bien Y bueno Uff Que hice Me fui A la boca del lobo Porque están respondiendo acá Bueno Que les quiero comentar Quiero volver Al Call of Duty Quiero volver A sacar mis partidas Sacarme videos Para el canal Uff Correte Quiero O sea Volver al ritmo Que tenía este canal Que estaba subiendo Rapisimo De suscriptores Estaba feliz Que no estaba Amargado Como me estaba pasando Los últimos tiros Con este juego Que era Simplemente Entrar para sacarme Una partida Y subir Eso no me gusta A mi me gusta jugarlo Y bueno Y si sale algo Subirlo Así Pero no jugar Por la obligación De sacarme partidas Y bueno Uff Me está saliendo Algo bueno Después de tanto Sin salirme nada Tiramos el drone Nos tiramos Acá Chicos Estamos En presencia De mi primer partida En serio Que estoy jugando Me estoy emocionando Y me está agarrando ganas De volver a subir videos A el canal Porque la verdad Estoy destrozando Con esta Amelie heavy Que es esto chicos Que es esto 15-0 Con mala conexión Inexorable Feliz Feliz chicos Feliz De volver En mi primer partida Sacarme Campeando de mierda No Como me mató Campeando Campeando Si Si no estuviera en racha Ya estaría enojado Ya tiraría el joystick Pero como estoy en racha Y me mataron así No me importa Vos fuiste seguro Que me mató Así que Abajo Que dijiste Con la amelie heavy Todo es fácil En la vida Acá estaba el campero Asqueroso Con una escopeta En el lugar Más chiquito De este mapa Que asco Me dan Que asco Me dan Los camperitos Pero bueno Uy Siempre va a haber Camperos En los juegos Muy obvio Uy Yo me quedo por acá Porque No me la voy a jugar Uah Con la breakneck Me destrozaba Fuu Chicos Vamos Muy bien Ay Pensé que tenía Uno atrás Ahí Me voy Me voy No tengo No tengo El desenfundado Rápido Así que Apunto Más lento Que No puedo creer Cómo estoy matando Con la heavy De cadera 21 21 21 21 Hermoso Para volver A este juego Vamos a intentar No cagarla Hasta ahí Dale 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 Vení Rápido Rápido Creo que viene Por acá No Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí No Como la manqué Como la manqué Encima tenía La breakneck Esas mancadas Si fuera hace un tiempo Ya estaría Enojado Pero como Estoy volviendo Al code Estoy feliz Aunque vean Que hace cuatro días Que fue el último Video subido Del juego No juego Hace Ya verán Con esa mancada Que me mandé Antes Hace mucho Que no juego Encima La conexión Mucho Que no ayuda Ahí Ahí está Chicos Espero que les haya Encantado la partida Es mi vuelta Al Carlos Beauty Y a mi vuelta Al canal principal Fue un 23-2 La conexión No sé Que le pasó De repente Bajó No sé Ahora me voy a fijar En internet Pero lo más importante Fue que me salió Esto chicos Estoy muy feliz De que me haya Vuelto a gustar El juego Nos vemos Me despido No olviden Suscribirse Si son nuevos Denle en like Y lo más importante No sé Chao chicos Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.